Muchas gracias. Lo primero quiero agradecer al Museo del Prado, a su director y al director del patronato y a las autoridades aquí presentes por haberme invitado. Agradecer también a Enrique Pérez la invitación para participar en este curso. Y voy a hablar de un tema que es Italia en la monarquía hispánica. Y voy a comenzar haciendo un poco de historiografía, puesto que la historiografía es muy importante a la hora de entender qué es o qué hace Italia y qué hace España en la Edad Moderna. He preferido no hablar de Italia española porque Italia española es un concepto equívoco. Italia española no es América española. En Italia no se habla español. Pero les podría contar algunas pequeñas anécdotas de la vida cotidiana de los italianos que vivían en territorios dominados por los españoles en el siglo XVII. Por ejemplo, Pietro Giannone, que era un juez del colateral de Nápoles, que se presentó a oposiciones para su cátedra en la Universidad de Nápoles en 1680 y tenía una prueba de italiano. Y decía, aquí nadie habla italiano, pero estamos en Italia. Y, por tanto, las tradiciones jurídicas eran italianas. La lengua de los jueces, la lengua que se utilizaban en las sentencias era el latín, pero la lengua que utilizaban los tribunales napolitanos era el italiano, no era el español. Y, por tanto, la cultura que se manejaba, la cultura jurídica era una cultura italiana. Podría ir señalando los distintos elementos, pero las pragmáticas del reino de Sicilia se publicaban en latín y en italiano. La legislación estaba en italiano, los gridarios milaneses estaban en italiano. Por tanto, la dominación, como muy bien se ha señalado antes, es muy parecida a los romanos y los griegos. Es cierto, Saavedra Fajardo, en su República Literaria, comienza hablando de la cultura española y da el inicio, lo sitúa, nada menos que con Dante, con Petrarca y con el Dolce Stilnovo, para después pasar a la literatura española. Por tanto, ahí hay esa raíz italiana en la cultura española y esos préstamos, que lo podemos ver en Cervantes, en Lope, en casi todo nuestro siglo de oro, esos préstamos italianizantes. Bien es verdad que muchas tradiciones culturales italianas no existirían sin la presencia española, empezando por el tomate, que es tan importante en la gastronomía, y probablemente la cultura gastronómica italiana le debe mucho más a la cultura española de lo que habitualmente se reconoce, son los faioli, el pomodoro y el chocolate. Son elementos que hoy en día son habituales en la cocina italiana, pero que muchas veces proceden de préstamos españoles o simplemente los españoles fueron sus transmisores. El tomate frito se inventó en México, lo utilizaban los aztecas para hacer más pasable la comida, los alimentos, sobre todo sus prisioneros, y esto, de alguna manera, es lo que vamos a transmitir en préstamos culturales que recibimos de nuestro imperio y que transmitimos a los territorios dominados. La visión de España en Italia fue negativa desde casi siempre, y esto se debe primero a que la leyenda negra nace justamente en Italia, pero también al resurgimiento y a la construcción de la nación italiana. Hay que tener en cuenta que cuando Mazzini escribe su carta a los jóvenes italianos o a la joven Italia, habla de la dominación de los Habsburgos, y hay que tener en cuenta que el norte de Italia se emancipa en 1860 de la dominación de la Casa de Habsburgos, cuyo origen se sitúa en 1530 con Carlos V. Por tanto, lo que vamos a observar siempre es una vinculación a la dominación extranjera iniciada por los españoles, continuada por los austríacos. Y esto es, digamos, el elemento que caracteriza a toda la visión que se tiene de España en el siglo XIX italiano. Y además hay otro elemento, que es una novela, Los novios, de Alessandro Manzoni, donde se cuenta la historia de dos prometidos que viven en el milano español y en donde se describe, digamos, todas las peripecias de un régimen corrompido, intolerante, medievalizante, que también representa, de alguna manera, ese milán español, representa también el milán del presente, del momento del 1848 en el que Manzoni está reclamando la libertad de Italia. Por tanto, el antiespañolismo se vinculaba también a una libertad de Italia y a una idea de dominación. Estamos hablando de una novela, pero resulta que esta novela tiene una trascendencia mucho mayor porque Manzoni lo que se había planteado era enseñar deleitando y contar una historia de Italia que estuviese presentada o que fuera presentable para el gran público, sobre todo para la burguesía y para las clases medias italianas. Por tanto, su influencia es sobre todo historiográfica. Primero porque él lo demuestra con un librito que se llama La historia de la colonna infame, donde él fundamenta su novela, pero también porque los historiadores, tanto italianos como alemanes de su momento, prefieren esta percepción romántica de una historia utilizada como instrumento político a la historia científica de Leopold von Ranke. Es muy importante la obra de von Rumont, que es un diplomático prusiano que en Italia escribe un libro que se llama Icarafa di Madaloni, que cuenta la revolución de Massanielo contra los españoles en 1647 desde un punto de vista histórico, pero utilizando las técnicas narrativas de Manzoni para enfatizar el problema fundamental de la historia de Italia, que es el problema de la libertad nacional. Lo mismo podemos ver con César de Cantú, que escribe su Lombardía bajo los españoles precisamente para subrayar esta fundamentación de tiranía que estrenan los españoles y que continúa en Italia poco menos que hasta 1870. Así que para la memoria colectiva italiana y desde luego los programas de estudios del Risorgimento, por ejemplo, Damicis, que es uno de los primeros ministros de cultura italianos en el Risorgimento, va a imponer esta lectura y, por ejemplo, la historia universal de Cantú se convertirá en el manual de historia que tendrán los escolares italianos en sus liceos durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Naturalmente, esta percepción es muy negativa, pero está vinculada también a una oposición de contrarios que es la que siempre lleva a la creación de la conciencia nacional. Toda conciencia nacional nace del levantamiento del espíritu nacional frente a un enemigo común, un enemigo ancestral. Será en el siglo XX y, sobre todo, a partir del 1900, cuando haya una cierta crítica a esta versión Risorgimentale porque la versión Risorgimentale dejaba al sur sin historia o dejaba una parte de Italia sin historia. Prácticamente, la historia de Italia era la historia de Venecia y de aquellos territorios que se habían mantenido fuera de la dominación española. De tal manera que una Italia española y una Italia non española distinguía la Edad Moderna en una Italia, digamos, sumida en la oscuridad, con una luz apagada, y una Italia iluminada, que es la Italia de la Toscana, del Papado, Estados Pontificios, pero, sobre todo, era una Italia capitalizada por Venecia. Solo hay que ver los manuales de historia italiana de estos primeros años para darse cuenta de que Italia prácticamente estaba subsumida en la propia Venecia. Y habría que ver también la obra de los novelistas populares, como Emilio Salgari, con su serie del Capitán Tormenta y de las luchas de Venecia contra el Imperio Otomano, o la percepción de la batalla de Lepanto, que es, en la historiografía italiana, un triunfo de Venecia y no de los demás que participaron, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía a principios del siglo XX, Benito Croce, en un libro que se llama El Renacimiento y la Vida Italiana, España y la Vida Italiana en el Renacimiento, lo que hace es insistir en que no se puede entender el Renacimiento italiano y ese despegue cultural italiano del siglo XVI si no se tiene en cuenta la presencia española en la vida italiana. Croce, aun cuando ya se ha recordado, tenía una visión pesimista, sí que hace o abre una puerta para entender que el sur, pese a haber estado dominado por una potencia extranjera, el sur también tenía historia. Y el sur tenía historia en cuanto que en la corte de Alfonso V el magnánimo trabajaron humanistas como Lorenzo Balla o estuvieron patrocinando las artes los Reyes Católicos y hemos visto el Tempieto de Bramante que nos demuestra, esto fue pagado por los Reyes Católicos, nos demuestra esta influencia española en la vida italiana. Por tanto, no todo era negativo y hay un artículo de Unamuno en un periódico de Buenos Aires en 1905 en donde saluda el libro de Croce como un cambio o como un momento de giro en cuanto a la comprensión o la falta de comprensión que había existido entre los historiadores españoles y los italianos con su historia común. En los años 30, cabría señalar entre los historiadores italianos a Camilo Yardina, que es un historiador siciliano que fue presidente de la Societad Siciliana de la Historia Patria y que inician una serie de obras como la legislación española en Sicilia o su historia sobre el Consejo de Italia, las instituciones españolas empieza a hacer una visión en la que reconoce que hay una aportación española en el sur y que hay una aportación española que merece la pena considerarse. Esta aportación es sobre todo institucional y de hecho, Yardina lo que reclama es una modernización o una modernidad en donde la construcción de las instituciones, llamémoslas estatales, vienen sobre todo de la marca o de la imagen del modelo organizativo español. De hecho, la presencia española en Italia permitiría la construcción de los estados territoriales italianos. Es decir, en el año 1300, en Italia había 200 entidades que podrían llamarse repúblicas, señorías, que como repúblicas, por ejemplo, solamente quedarán cinco en 1530 y realmente la construcción de los estados territoriales vendrán de la mano de la influencia española, de tanto la organización de la corte de los Medici como la corte de Parma, como las distintas cortes que además sus príncipes trabajan y colaboran con la corona española. Y por último, un autor muy poco conocido pero que a mí me parece muy importante porque va a tener una enorme influencia sobre todo en los historiadores europeos es Virgilio Titone. Virgilio Titone, después de la Segunda Guerra Mundial, escribe una serie de libros que no tienen una gran difusión pero lo leyeron las personas adecuadas. Y eso es interesante. Libros que no se difunden pero los leen tres personas que sí que van a tener un gran impacto. Y me refiero sobre todo a Helmut Königsberger, Dennis Mac Smith y me había olvidado también a Maurice Emard. Maurice Emard, que es un historiador francés y que van a dar una visión distinta de la monarquía española. Precisamente, y esto es la originalidad, citando, pero sin decirlo, a Virgilio Titone. De hecho, cuando se habla hoy en día de monarquías compuestas o de confederación, o de que la monarquía española no era un estado unitario sino que realmente era una Commonwealth, una agrupación de distintos territorios con una entidad, una identidad común y donde más que relaciones de dominación lo que hay son relaciones de cooperación y que es algo que lo pueden ver ustedes en el libro de Helmut Königsberger, La práctica del imperio, publicado en 1958, o de Dennis Mac Smith, Sicilia medieval e moderna, que es un libro que publicado en la terza y en los años 70 fue manual en las escuelas en el sistema educativo siciliano, y de Maurice Semar cuando habla de una internacional o de una estructura internacional que configura la monarquía hispánica. Estos historiadores anglosajones y este historiador francés lo que van a hacer es difundir una nueva idea que sería después retomada, pues historiadores tan conocidos como John Elliot, con la idea de monarquía compuesta. Pero este concepto de confederación o de monarquía compuesta procede precisamente de los trabajos pioneros de un grupo muy pequeño de historiadores sicilianos que estuvieron muy aislados pero que tuvieron la suerte de ser leídos por historiadores extranjeros. Bien, esta percepción, por tanto, de la monarquía española no como una tiranía, no como una entidad de dominio, comienza a ser, digamos, trabajada ya durante los años 70 y 80 del siglo XX y me he fijado en tres historiadores, pero hay centenares, pero serían las tres escuelas más marcadas. Es Rosario Villaric, que es el representante de la historiografía marxista, que habla precisamente del proceso, hace una relectura de la visión risorgimental de España como una entidad negativa, lo hace a partir de la lectura de Gramsci, cuando Gramsci dice que el risorgimento es la verdadera revolución liberal de Italia. No es la revolución francesa, sino que sería en el risorgimento cuando se aplican los principios de la revolución francesa. Y, por tanto, ¿qué ocurre entre el renacimiento y ese momento de liberación que es el risorgimento? Lo que ocurre es una especie de periodo estancado o de periodo en conserva. Y él habla de una re-feudalización, es decir, de una inversión de términos en donde Italia se desmoderniza, por decirlo así, de la mano de los españoles. Una segunda percepción se le da Josepe Galasso que es más bien una visión conservadora muy vinculada, yo creo, al pensamiento demócrata cristiano y donde ve la dominación extranjera o española desde un punto de vista muy tradicional, muy risorgimental, pero también admitiendo algunas peculiaridades y algunas cuestiones que son interesantes. Él habla, por ejemplo, de Nápoles y de Italia como periferia del imperio. Por tanto, hay un centro que es España y hay una periferia. Como periferia del imperio no llega a ser colonia pero se le parece mucho. Y por último estaría la escuela institucionalista de Rafael Ayerlo que me parece muy importante y que esta escuela tuvo una editorial, la editorial Jovene en Nápoles en donde se publicaron sus obras más importantes. Dentro de este grupo estaría Pierluigi Robito, Vittorio Sutiruzzi y otra serie de historiadores del derecho y de las instituciones que comienzan a valorar la presencia española como precisamente esa estructura de Commonwealth a la que me refería antes y empiezan a darse cuenta de que hay una identidad napolitana o siciliana o milanesa que sobrevive, que pervive y que en realidad la dominación española sería un imperio suave o un imperio digamos más bien relajado. Digamos que estas tres líneas de investigación son las que abrirían ahora a la historiografía actual. Si en los años 70, 80 y 90 veíamos una distinción muy clara entre escuelas italianas, españolas, británicos, franceses, hoy en día la historiografía europea es bastante homogénea y diría también la historiografía occidental. Ya ahora tengo algunos chinos y tailandeses y ya no sé si decir mundial, pero por lo menos la historiografía occidental se mantiene en el estudio de los imperios y sobre todo las nuevas corrientes como Global History, la historia global o la historia de los imperios o la historia mundial que serían tres líneas, se suelen encajar las distintas percepciones de la Italia española o de la Italia en la monarquía hispánica en un conjunto mucho más amplio y en un conjunto digamos de historia comparativa. De hecho ha habido una serie de congresos recientes donde ya lo específicamente italiano, lo específicamente español se deja a un lado y se habla más bien de problemas historiográficos en un carácter general. Bien, he hecho esta breve introducción porque me parece que es importante situar el ámbito historiográfico, por dónde van las ideas, por dónde también hay que ver este cambio que hay en la percepción y bueno, lo que habría que preguntarse es que Italia en la monarquía hispánica creo que ya ha dejado claro que no es una Italia española, pero ¿cómo está Italia dentro de la monarquía hispánica y por qué está? Primero habría que decir que Italia, que monarquía hispánica no es exactamente imperio español, sino que la monarquía hispánica es un agregado dinástico y es un agregado dinástico que procede de herencias que van teniendo los distintos soberanos y que corresponde a un tiempo histórico en el que el patrimonio de los reyes se funde o se confunde más bien con las estructuras políticas. El ejemplo es muy claro. Cuando los reyes católicos contraen matrimonio se unen las coronas de Castilla y Aragón. Cuando Juan Carlos y Doña Sofía contrajeron matrimonio a nadie se le ocurre en su sano juicio pensar que Grecia y España se iban a unir. Entre esos dos matrimonios hay un abismo y entre esos dos matrimonios hay un cambio de mentalidad y un cambio de estructura. Evidentemente estamos ante un elemento dinástico y es el elemento dinástico el que caracteriza todo el sistema. Es el patrimonio de los reyes y la defensa del patrimonio de los reyes lo que va a primar en las consideraciones políticas. Y más cabría hablar de una Italia de la casa de Aragón o de una Italia de la casa de Austria o después de una Italia de la casa de Borbón que de una Italia española. Habría que pensar más bien en ese agregado dinástico donde evidentemente la monarquía no constituye un estado. Es como dice Atanasius Kircher en el prólogo de su estudio sobre el Arca de Noé un libro muy interesante para el que tenga paciencia pero precisamente está dedicado a Carlos II de España y en su prólogo en 1673 Atanasius Kircher de lo que habla es de que la monarquía de España es como el Arca de Noé en ella se encierran los reinos de la naturaleza y en ella también por tanto se aspira en esa monarquía universal que aspiraba a ser la monarquía española a que los distintos reinos del mundo se integrasen en ella. Por tanto esta idea de diversidad y de unidad es lo que cabe entender en la monarquía de España donde cada uno de los reinos cada uno de los estados tiene una función distinta como cada uno de los reinos de la naturaleza tiene una función distinta. De hecho lo que Atanasius Kirchner dice es que el soberano en la monarquía hispánica es soberano de todos pero es soberano de cada uno en particular como lo es también Dios en relación con cada uno de los reinos de la creación. Dios no tiene la misma relación en fin esto es lo que dice Kirchner con el reino mineral que con el reino animal que con el ser humano que es el rey de la creación. Por tanto habría ahí una serie de elementos que nos muestran también y aquí voy a poner solamente la monarquía hispánica en Europa las distintas características que tiene este conglomerado dinástico donde se unen distintos territorios bajo una sola dinastía y además con denominaciones distintas el rey de Castilla es rey de Nápoles es rey de Sicilia es rey de Cerdeña pero es duque de Milán y señor del Pionvino y por tanto los estados denominados presidios de Toscana en ellos es un simple señor que además es feudatario del duque de Toscana mientras que en el caso del ducado de Milán es feudatario del emperador en el reino de Nápoles es vasallo del Papa y por tanto no dispone en ninguno de estos territorios de lo que hoy denominamos soberanía plena en segundo lugar estos territorios se adquieren de distinta manera y van conformando el patrimonio de los soberanos de formas muy distintas de manera que por ejemplo el reino de Cerdeña no es un reino italiano sino que es un reino que pertenece a la corona de Aragón cuya lengua oficial administrativa es el catalán no es el italiano mientras que por ejemplo en el caso de Nápoles y Sicilia la lengua administrativa es el italiano o también en el caso del ducado de Milán y naturalmente el origen de todo como es dinástico tiene que ver con un conflicto dinástico que es la desposesión de los Stauffen en la guerra por las investiduras en el siglo XIII de hecho la casa de Aragón entra en Italia debido a que el rey Pedro había casado con una descendiente de los Stauffen como Constanza y cuando la tiranía de los Anjú en Sicilia que no voy a entrar en detalles porque me dedicaría toda la hora pero los sicilianos que se sublevan contra los huelfos contra los Anjú reclamarán a Pedro de Aragón que es cabeza del jibelinismo político y heredero por tanto de la tradición jibelina le pedirán que sea soberano de Sicilia y a él va a acceder precisamente porque le permite dos cosas por una parte le permite ser rey de Sicilia que es un reino rico y poderoso pero por otra parte permite establecer lo que llamaríamos la diagonal la diagonal mediterránea que permite a Barcelona conectar con el Mediterráneo oriental hay que entender que no hay que hablar de Cataluña ni de la corona de Aragón más bien hay que hablar de Barcelona Barcelona sus intereses comerciales sus intereses políticos vinculados a la casa real de Aragón donde hacen una suerte de negocio conjunto donde los intereses de Barcelona comerciales sobre todo en Alejandría en Líbano y la transmisión de productos del Mediterráneo oriental al ocidental requiere una base que Fernand Brodel un historiador francés muy poético llamó un portaaviones en medio del Mediterráneo pero que le permite comunicar Mediterráneo oriental Mediterráneo occidental y controlar un espacio frente a sus competidores que puede ser por ejemplo Génova a partir de aquí va a surgir el mito de las dos Sicilias que va a enfrentar a la casa de Aragón y a la casa de Anjou por la posesión de un reino que había estado unido hasta el año 1282 este mito de las dos Sicilias va a caracterizar toda la vida política italiana prácticamente hasta el siglo XVIII aun cuando se nos habla de los Rennes de Guerre de Italia de 1494 como el comienzo realmente de la dominación española no no el comienzo de la dominación española tiene que ver con las reclamaciones dinásticas tanto de los descendientes de la casa de Anjou que son la casa de Valois los reyes de Francia como los descendientes de la casa de Aragón que son los reyes de España por tanto tiene que ver con un debate o una discuta por la posesión de un feudo sin embargo el primer territorio que digamos se incorpora de forma integral a la corona de Aragón fue el reino de Cerdeña por una bula emitida por el Papa Bonifacio VIII en 1297 que requirió la ayuda de los aragoneses para enfrentarse a los pisanos hasta el año y esto hay un historiador catalán Ferran Sondevilla nos dice que esto fue el Vietnam de los catalanes pero este Vietnam duró más de 100 años con lo cual nos da una idea de la dureza que fue la guerra de conquista de Cerdeña a veces incluso se ha pensado que el modelo de la conquista de Cerdeña sirvió para la conquista de América hay que tener en cuenta también que tres cuartas partes de la nobleza sarda es de origen catalán solamente una cuarta parte de la nobleza sarda estoy hablando de 1920 es de origen mezcla pisano valenciano aragonés toscano de otras procedencias y tres cuartas partes como digo descienden de los conquistadores catalanes de los que llevaron a cabo la conquista en 1355 se creó el parlamento este parlamento es una reproducción de las cortes catalanas y además se establecen dos capitales en Sassari y Cayari las ciudades sardas se reconstituirán en 1355 con la utilización de sus fueros comunales de los usalles del Gibrebert de Barcelona y en 1401 se crea el virreinato el virreinato que después va a permitir que el rey esté ausente el rey de Aragón pero que se gobierne por tanto Cerdeña como el resto de los territorios de la corona Aragón Valencia Cataluña Aragón o el reino de Mallorca pero hay una diferencia de Cerdeña con respecto al resto de los reinos de la corona Aragón en 1421 y esto es porque Cerdeña está dominada por dos clanes familiares los Vilasor y los Castelví que son dos familias catalanas de origen catalán y deciden en 1421 que el Parlamento prácticamente lo que va a hacer es ratificar las leyes aprobadas en las cortes catalanas de tal manera que dice Esto significa que simplemente lo que hay es una comunicación entre las leyes catalanas y las leyes sardas es casi una colonia pero los muy listos Vilasor y Castelví se reservan el derecho de aprobar o no lo que se apruebe en Cataluña por tanto luego vamos a ver que hay un enorme desfase y en el siglo en 1556 por ejemplo en el Parlamento se dice algo así como que leyes aprobadas en Cataluña hace 30 años todavía no se aprueban en Cerdeña el resto de los territorios de la monarquía es decir Nápoles y Milán se incorporan durante las guerras de Italia y las guerras de Italia tienen su origen precisamente la disputa dinástica por completar las dos Sicilias es decir la disputa por el reino de Nápoles Alfonso V el magnánimo que lo incorpora a la corona a Aragón pero después cede el reino a un bastardo y por tanto las guerras de Italia Fernando el Católico y los reyes de Francia van a competir por el dominio de Nápoles y Milán digamos que es una suerte de efecto secundario de las guerras de Italia en tanto que a la muerte de Ludovico II Sforza en 1535 al quedar sin herederos el emperador Carlos V decide infeudar este territorio no en un príncipe italiano que es lo que todo el mundo se pensaba sino en su hijo Felipe II de tal manera que lo que va a hacer Carlos V es mediante la transmisión feudal y que le permite su calidad de emperador es incorporar Milán a la monarquía española naturalmente Felipe II lo que va a ser es duque de Milán no soberano o rey de Italia bien así que entre 1282 y 1535 lo que se confirma o lo que se configura es esta Italia de los virreyes donde vemos distintas situaciones diferenciales Cerdeña es un reino italiano en la corona de Aragón Sicilia es un reino que entra por propia voluntad y se habla siempre del reino paccionado es decir de un reino que ha contratado y por tanto es distinto no hay una dominación ha contratado su pertenencia a la corona cuando se sublegaron los sicilianos establecieron un pacto un contrato con el rey Pedro de Aragón que luego va a ser ratificado en las constituciones alfonsinas de 1446 Nápoles es un feudo de la iglesia pero ha sido conquistado en 1504 y Fernando el Católico le va a dar un rango intermedio entre el reino conquistado reino que es feudo de la iglesia y al mismo tiempo va a respetar el parlamento siciliano digo napolitano y va a respetar sus leyes mientras que Milán es un ducado imperial donde por ejemplo la apelación en los tribunales superiores va a los tribunales alemanes va a Viena a la Reichskammergericht y a las distintas instituciones germánicas por tanto no habrá un virrey habrá un gobernador que hace las funciones de un virrey sí pero es que el rey aquí no es rey aquí es duque y además es feudatario del emperador voy a pasar muy deprisa en Cerdeña lo que tenemos es la constitución de un reino de una manera bastante lenta Cerdeña tiene una casa y corte real en 1494 realmente establecida el virrey de Cerdeña empieza a tener ahí una cierta autonomía no hay un tribunal de justicia separado de la corona de Aragón de la audiencia de Barcelona hasta 1564 cuando se crea la real audiencia dispone de un tribunal de la inquisición que solo va a ser distinto a otros territorios desde 1492 pero no va a tener una compilación legislativa propia es decir va a depender de la legislación catalana hasta 1640 y por qué por la revuelta de los catalanes el corpus de sangre y la guerra de separación de Cataluña que dura de 1640 a 1652 Felipe IV como premio a la lealtad de los sardos les concede por fin salvo que reclaman los sardos ya en el siglo XVII les concede una independencia legislativa y jurídica Sicilia sin embargo sería otra cosa porque cuando hablamos de Italia española siempre se habla de Sicilia Nápoles y Milán y hay un refrán siciliano que dice red España en Sicilia rosiquiábano a Nápoles maniábano y a Milano divorábano esto es debido a precisamente a esta cuestión del reino paccionado un reino que ha pactado su inclusión y que por tanto las autoridades españolas en Sicilia son limitadísimas solamente el virrey y su secretario son las únicas instituciones españolas que podemos denominar con tal nombre evidentemente hay más porque Sicilia dispone de unas instituciones específicas como es la monarquía sícula que hace que el rey sea patrono de la iglesia siciliana como es el rey en América dispone del patronato exclusivo y el rey de España o en este caso el rey de Sicilia es vicario del papa actúa como vice papa en Sicilia y por tanto la iglesia siciliana está directamente sometida a la corona y esta es la puerta por la cual los españoles van a poder introducir una suerte de control español en el territorio si bien los sicilianos que tampoco son tontos se dan cuenta y el parlamento en 1446 exige que haya un privilegio que es el privilegio de la alternativa donde cada prelado eclesiástico siciliano será alternativamente nombrado por el rey o por el reino de tal manera que un obispo de Monreale es nombrado por el rey su sucesor es nombrado por el parlamento por el reino y de esta manera se mantiene con el privilegio de la alternativa un cierto equilibrio otro elemento es la inquisición la inquisición es la única institución centralizada que depende de Madrid el rey como es vicepapa decide crear un tribunal de la inquisición y este tribunal de la inquisición va a estar directamente controlado desde Madrid podrá hacer un contrapeso a las instituciones sicilianas y podrá limitar de alguna manera la autonomía de las instituciones sicilianas si bien como veremos los inquisidores de Sicilia se van a comportar más como protectores de los sicilianos que como enemigos suyos y de hecho la revolución de 1647 los revolucionarios van a elegir como gestor de la revolución por eso es tan difícil de explicar esta revolución al inquisidor de Sicilia es una cuestión de digamos ya lo vamos a ver ahora es por tanto un reino opacionado todo está recogido en sus leyes y hay una limitación que algunos historiadores y algunos escritores como Leonardo Chacha han apuntado la existencia de un origen español en la mafia entendiendo que lo que hay es un estado casi permanente de anomía porque las autoridades españolas prácticamente no pueden intervenir en ningún aspecto de la vida del reino nada más que en aspectos ceremoniales aquí ven ustedes la salida del virrey del castillo del castillo Normando de Palermo y que prácticamente algunos historiadores piensan que son funciones muy superficiales y muy epidérmicas las que tiene el virrey de Sicilia en el caso de Nápoles nos encontramos con la joya de la corona las rentas de Nápoles para que se hagan una idea financian todas las embajadas de la corona española en Europa los sueldos de los embajadores vienen de las rentas napolitanas pero también las rentas napolitanas sufragan los gastos militares y para que se hagan ustedes una idea en Nápoles hay embajadores de distintos territorios pero sobre todo hay embajadores del este de Europa hay una embajada polaca ¿por qué hay un embajador polaco en Nápoles? por dos razones porque la recluta de soldados polacos para las guerras españolas sobre todo los cosacos famosos que saqueaban las poblaciones catalanas en la guerra de los 30 años la famosa destrucción de Vic son cosacos son contratados en Polonia y se hace con dinero napolitano y por tanto estas levas que las negocia es el virrey de Nápoles y también porque la reina bona esforza de Polonia era una noble napolitana y los reyes de Polonia son a su vez feudatarios o vasallos de los reyes de España porque son duques de Bari esto es la idea de las monarquías compuestas los reyes de Polonia son también duques de son reyes de Suecia son duques de Finlandia y son duques de Bari y Milán es la plaza de armas Milán es el eje de las comunicaciones de los corredores militares españoles en Italia Milán es importante porque comunica todo el sistema imperial español de norte a sur las levas que se hacen en Polonia van a Nápoles de Nápoles suben a Milán y de Milán van a los Países Bajos los bisoños los soldados que aún no se han formado se forman en Nápoles combatiendo a los bandoleros por ejemplo y de allí pasan a los distintos lugares de la monarquía si han leído ustedes la biografía del capitán Contreras que no creo pero bueno si la han leído verán que por ejemplo se reclutan en Italia tropas para llevar a Filipinas para la invasión de China de 1587 es decir Italia constituye el centro neurálgico de la monarquía en el aspecto de la recluta de tropas de la formación de soldados y también de los corredores militares españoles por tanto y dentro de ello Milán es un centro fundamental porque Milán produce tiene una industria armamentística produce cañones produce pólvora que se distribuye armas armaduras etcétera etcétera este sería digamos el panorama general de los territorios de la monarquía pero también hay que tener en cuenta que estos territorios tienen o tienen un gobierno central o son gobernados desde Madrid tengo que ir terminando ya bien hemos dicho que esto es una confederación hemos visto que los territorios forman parte de la monarquía de distinta manera Milán no fue conquistado fue una cesión feudal que hizo Carlos V Sicilia se incorporó de motu propio Cerdeña fue objeto de una larga conquista Nápoles fue conquistado pero fue respetado en su idiosincrasia en sus instituciones en 1558 Felipe II decide que este gobierno descentralizado que podríamos decir que sería un gobierno policéntrico Carlos V no tenía una capital todos sabemos que en 1561 Felipe II establece la corte en Madrid pero cuando se contrajo matrimonio con la reina de Inglaterra empieza a experimentar cómo es eso de gobernar sin viajar por los reinos y precisamente es en Londres donde crea las primeras instituciones de gobierno central que son instituciones que son de prueba y error vamos a ver cómo funciona no viajar por los reinos y crea el Consejo de Italia en Hampton Court y desde el Consejo de Italia va a intentar coordinar la acción de los virreyes de Italia porque su padre para que pueda casarse con la reina de Inglaterra le cede el título de rey de Nápoles y duque de Milán para que de esta manera pues pueda entrar en la catedral de Westminster junto a su mujer y no detrás de su mujer entre otras muchas cosas pero de esta manera está en igual dignidad y en igual posición que su mujer como rey rey de Nápoles duque de Milán mientras que ella es reina de Inglaterra y de Francia etcétera etcétera pero aparte de esto la creación del Consejo de Italia le permite ir articulando una forma de coordinación de los territorios italianos que hasta ese momento habían estado desconcentrados descontrolados y va a darle la vuelta a una idea que aparece en las constituciones sicilianas aparecen las constituciones napolitanas y sardas y es que el rey o sea es una capacidad que no puede extrarreñare no puede gobernar fuera del reino con lo cual lo que hace Felipe II es inventarse digamos la vuelta de la tortilla del virrey el virrey como todos sabemos es el alter ego del rey es el doble el otro yo es una figura jurídica que permite al rey estar en el reino sin estar duplicando su persona bueno pues lo que va a hacer es también duplicar o dar la vuelta a esa presencia en la corte la corte el lugar donde se reúnen los consejeros del soberano es un lugar digamos que no es físico y por tanto cuando un siciliano está en la corte del rey está en la corte del rey de Sicilia no en la corte del rey de España o cuando un napolitano está en la corte del rey está en la corte del rey de Nápoles o en la corte del duque de Milán y esto que significa pues que va a traerse a Londres a los presidentes de los tribunales italianos de la gran corte de Sicilia del colateral de Nápoles o del senado de Milán y que va a hacer con ellos todos aquellos casos que van en apelación al rey todas aquellas personas que piden ayuda al rey el rey les va a tratar y les va a tratar como si estuviera en el reino esto es una operación bastante complicada pero va a convertir a Madrid en una ciudad bastante singular lo que López de Vega llama archivo de naciones porque los extranjeros súbditos del rey que viven en Madrid no viven en España viven en su reino de origen y esto le va a dar al Consejo de Italia unas características muy muy particulares el Consejo de Italia no solamente gestiona y organiza el trabajo de los virreyes y de los gobernadores españoles en Italia sino que también es una suerte de isla italiana dentro de Madrid el Consejo de Italia sus escribanías actúan como escribanías de registro y la Secretaría de Nápoles o la Secretaría de Sicilia o la Secretaría de Milán las tres secretarías registran por ejemplo los matrimonios de los milaneses que viven en Madrid o de los sicilianos o de los napolitanos se encargan de sus testamentarías se encargan de que todo se haga conforme a las normas jurídicas de sus países de origen esto obligará en 1571 a crear el Hospital de los Italianos y la Iglesia de San Pedro y de San Pablo que están están ahí que es donde está hoy en día el edificio de las Cortes y todos sus aledaños ahí estuvo el Hospital de los Italianos el último vestigio que quedó del Hospital de los Italianos desapareció en 1930 en la esquina superior había un restaurante de los italianos que fue creado cuando se produjo la unificación italiana en 1870 no se sabía qué hacer con esto y entonces todos los empleados de digamos de italianos que había se les dio una parte del solar para que hicieran un restaurante fue el primer restaurante italiano en Madrid y este restaurante de los italianos que fue muy famoso estaba formado por el personal que atendía el hospital y la iglesia de los italianos ¿por qué era importante el hospital y la iglesia? pues era importante para que los italianos pudieran vivir en Italia es decir en la iglesia se predicaba en italiano en la iglesia se enterraba a los italianos en la iglesia también se atendía a los soldados a la gente que estaba en Madrid que eran italianos tenían un hospital donde se les atendía se les cuidaba se les curaba el consejo de Italia se hacía cargo de esta institución y en la iglesia de San Pedro y San Pablo por ejemplo se introdujeron las novedades espirituales como por ejemplo la devoción de las 40 horas que hoy en día nos puede parecer una marcianada pero que esto se puso de moda en Roma en 1640 y se introdujo en Madrid a través de la iglesia de San Pedro y San Pablo que estaba sufragada por el consejo de Italia y donde por ejemplo cuando venía un conferenciante importante a Madrid pues daba una conferencia allí en el hospital y el consejo de Italia lo tenía como su lugar ceremonial las distintas fiestas se celebraban allí hay un paralelo lo conocemos todos aquí en Madrid que es la iglesia de Montserrat que es para la corona de Aragón exactamente lo mismo porque los catalanes los valencianos vivían en Madrid como si vivieran en Barcelona o en Valencia o el hospital de San Antonio de los portugueses los portugueses vivían en Madrid pero estaban en Portugal porque estaban en la corte del rey de Portugal como también que todavía existe la institución de los flamencos que es el hoy en día es el instituto la fundación Carlos de Amberes los flamencos también eran súbditos del duque de Flandes del conde de Flandes perdón y los flamencos eran atendidos como flamencos en Madrid esto generaba muchos problemas por ejemplo cuando se hacen las visitas pastorales de las iglesias de Madrid la iglesia de San Pedro y de San Pablo solo puede ser visitada por el nuncio porque no está bajo la jurisdicción del arzobispo de Toledo y los italianos que viven en Madrid viven en Italia lo cual puede ser un poco esquizofrénico pero la realidad es que esto permite que el soberano de dos mundos sea soberano de dos mundos no están sometidos a las leyes españolas y muchas veces vamos a ver que los alcaldes de casa y corte tienen problemas con los italianos porque se acogen a la jurisdicción y a las leyes de sus reinos de origen pero es que está garantizado por la existencia del Consejo de Italia y por la existencia de estas instituciones italianas bien voy a terminar en diez minutos me parece que es lo que me queda o cinco minutos porque el sistema entra en crisis justamente con las revueltas de 1647 que son bastante más complejas de lo que quisiéramos admitir la mayor parte de los historiadores nos muestran este periodo español como un periodo estable estructuralmente estable realmente es una Commonwealth está digamos Nápoles sería como hoy en día Canadá en la Commonwealth y por tanto se supone que estos territorios estaban en paz que estaban autogobernados que disponían de una amplísima autonomía y sin embargo se produce una crisis brutal en el año 1647 la tradición historiográfica empezando en España con el duque de Rivas que escribió un pequeño tratado sobre la revuelta de Masanielo y después una larga tradición historiográfica europea sitúa el punto de partida en el mercado del Carmen en el 16 de julio de 1647 y continúa con las algaradas y revueltas que hay el 17 el 18 y el 19 de julio en donde toda la ciudad de Nápoles se levanta contra el virrey español y liderados por Masanielo la tradición nos muestra un levantamiento antiespañol espontáneo y esto es lo que le atrajo a Von Rumont cuando hizo su estudio sobre los Carafa de Madaloni o a Rosario Villari en su estudio el origen de la revuelta antiespañola en Nápoles estudios más recientes entre los que yo he participado lo que hay es un diálogo entre Palermo y Nápoles y realmente para entender la revuelta de Palermo hay que entender la revuelta de Nápoles porque desde el 10 de julio de 1647 en Nápoles había pintadas que decía Nápoli come Palermo y no solo eso los decretos del marqués de los Vélez que publicó en julio de 1647 circulaban por Nápoles como literatura clandestina hay que añadir además que algunas devociones napolitanas estaban siendo prohibidas por Roma como puede ser la devoción a Sororso la Benincasa que es una beata muy popular en Nápoles y sin embargo los tratados que defienden la beatificación de Sororso la Benincasa estaban siendo impresos ilegalmente siendo una autora condenada por la inquisición por el inquisidor español en Sicilia entonces esta dialéctica o este diálogo que hay entre Palermo y Nápoles es muy interesante para entender la revolución y es que en Palermo hubo antes otra revolución en mayo el 5 de mayo de 1647 hay una revuelta en Nápoles y esta revuelta es apoyada por la inquisición de hecho el comité revolucionario su presidente es el inquisidor Diego García Trasmiera un personaje que merece una biografía un personaje fascinante y que elaboran para Sicilia un nuevo código legal que son las 49 constituciones y estas 49 constituciones lo que le dan es espacio al pueblo el procedimiento el sistema español desde su fundación lo que había ido o se había basado sobre todo en una alianza entre la corona y la nobleza lo que propone el inquisidor y lo que propone la inquisición es un equilibrio una idea de equilibrio que está esto es difícil decirlo pero es que Sicilia es el territorio de Europa más parecido a Inglaterra aunque ustedes no lo crean su sistema político institucional fue fundado por los normandos y sus constituciones tienen las mismas características que la carta magna por tanto en Sicilia lo que hay es un movimiento de restablecimiento del equilibrio entre instituciones y de volver al pueblo todo aquello que se le había ido arrebatando desde el reinado de Carlos V por tanto lo que hay es una reforma un restablecimiento del orden que recuerda mucho en algunos episodios y en algunos de los textos que podemos ver de algunos parlamentarios sicilianos recuerda mucho a algunos parlamentarios ingleses es decir el pueblo tiene una presencia no estamos hablando del pueblo en general estamos hablando del pueblo como estamento es decir patriciados urbanos este modelo que el inquisidor lo canaliza muy bien se va a convertir en un modelo que todo el mundo quiere de hecho este modelo en Nápoles se va a reclamar y se va a reclamar que también el pueblo y en este caso el sello de Hipopolo en Nápoles tenga una presencia por tanto Masanielo lo que va a hacer es liderar lo que Pierluigi Robito ha denominado una revolución constitucional esta revolución constitucional de Nápoles lo que pretende sobre todo es un modelo de gobierno muy parecido al que tiene Sicilia y además esto va a influir en la pacificación de Cataluña lo vamos a ver con una cosa muy curiosa tenemos aquí la entrada de don Juan José de Austria en Nápoles a la izquierda en el centro el conde de Oñate que fue embajador de España en Roma y virrey de Nápoles y después capitán general de los Países Bajos y don Juan José de Austria don Juan José es un personaje muy particular por una razón muy sencilla de los 43 hijos bastardos de Felipe IV me parece que es el único que fue legitimado pero fue legitimado con una intención muy clara don Juan José de Austria gracias a la idea de Oñate va a restablecer un nuevo pacto un nuevo contrato con los sicilianos don Juan José de Austria va a ser virrey de Sicilia va a firmar las 49 constituciones va a invitar a las ursulinas a que se establezcan en Sicilia lo cual quiere decir que va a favorecer el culto a Soros o la Benincasa que parece que es una bobada pero es que el culto a Soros o la Benincasa reclama que es el pueblo el que hace los santos no las instituciones son las creencias populares y no las instituciones los que deciden o sea una persona tiene fama de santidad y debe ser canonizada es una idea que los críticos del sistema español llaman popularismo español hoy en día eso suena feo pero este popularismo significa devolver al estamento popular un lugar en la política del reino bien don Juan José de Austria entra en Nápoles firma las nuevas constituciones después en 1652 firma las nuevas constituciones de Cataluña y en 1664 es enviado a Portugal pero muere Felipe IV y no podrá digamos pacificar o restablecer el orden con Portugal como capitán general de los Países Bajos también llevará a cabo una reforma y todo esto se basa en un modelo de equilibrio que sería a nuestro juicio el comienzo de lo que sería una reconfiguración del sistema español del sistema de gobierno que ahora sí es dominación española porque cuando la gente decía muera el mal gobierno viva el rey muera el mal gobierno lo que reclamaban era que el rey tomase decisiones el problema y esto es una crítica que ahora surge el problema no era que el conde duque de Olivares quisiera centralizar la monarquía el problema era que la monarquía estaba totalmente descentralizada y la corte de Madrid prácticamente no intervenía en nada lo que querían los sicilianos lo que querían los napolitanos es que el rey les dice las gracias digo las gracias o las mercedes y no un virrey que estaba sometido a las tensiones del reino se pensaba que como hoy en día pensamos con la Unión Europea que un poder externo era más era menos arbitrario era digamos más legal y que no estaba sometido a las pasiones del territorio por tanto lo que vamos a observar es un proceso de centralización que entronca con el modelo de los Borbones un ejemplo en 1664 la venta de oficios que se hacía por la Cámara de la Sumaria en Nápoles pasa al Consejo de Italia la provisión de oficios de beneficios el nombramiento de los oficiales de las fortalezas la política económica va pasando todo al Consejo de Italia de tal manera que entre 1664 y 1675 el Consejo de Italia va asumiendo funciones que antes no tenía y ahora sí el Consejo de Italia funciona como un ministerio para Italia como un ministerio lo que más adelante se llamarán ministerios de colonias y se va produciendo esa centralización que se ve también en el caso de las Indias con las leyes de Indias de 1680 las leyes de Indias de 1680 nos indican este proceso de centralización y las nuevas atribuciones que tiene el Consejo de India naturalmente este proceso va a tener consecuencias en 1674 se produce la crisis de Mesina Mesina era la única ciudad que había sido leal en las revoluciones de 1647 claro se ha vendido todo el pescado y ellos que sí que se beneficiaban del sistema antiguo pues se van a encontrar con que con este nuevo sistema han perdido en vez de ganar y se produce esta crisis la guerra de Mesina que concluye en 1678 y que da lugar a una situación de mayor dominio español en el territorio todos los territorios de la Sicilia oriental pasan a ser feudo directo del rey de España esto permitiría luego a los borbones ser feudatarios en Sicilia aunque ya no dominaban Sicilia bien la Italia española desaparece de un plumazo desaparece precisamente por esta centralización la conquista militar de los Habsburgo hace que todo el sistema se venga abajo y es simplemente las campañas militares que hacen que los sicilianos vean pasar soberanos extranjeros y aquí nos unimos a Mazzini a la tradición nacionalista italiana los italianos precisamente a partir de 1670 lo que van a hacer es contemplar como van pasando por su tierra soberanos extranjeros o como en el Gatopardo el caballero Echevalet decía o le explicaba el Gatopardo al caballero Echevalet que por Sicilia habían pasado los sarracenos los españoles los normandos y finalmente los piamonteses y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos